El clima de inseguridad aparentemente en la región oriente sigue constante. ¿Han estado teniendo reforzamientos? ¿Van a hacer algún tipo de operativo para que se pueda garantizar la seguridad en las colonias? Principalmente aquellos que han sido extorsionados todavía en este momento. Ahorita tenemos el apoyo y de gran manera nos beneficia la Guardia Nacional. Porque su personal nos apoya para operativos, máxima presencia, puntos de inspección. Yo sí le quiero hacer una petición a la ciudadanía que no esté renuente a los operativos. Es para un bien común, para un bien de todos. El hecho de que nosotros podamos inspeccionar vehículos. Mucha gente tiene vehículos con reporte de robo y ni siquiera lo sabe porque los venden con facturas falsas. Ese es el tema de que muchas veces la gente no puede recuperar sus vehículos. Los facturan, los vuelven a vender y el reporte ya está vigente y ni siquiera lo saben. Y también invitar a la ciudadanía a que denuncie, a que si reciben algún tipo de extorsión, acudan también a denunciar este tipo de delitos. Yo sé que es muy complicado el tema de la denuncia porque hay miedo. Muchas veces es ese temor de que les llegue a pasar algo. Pero que tengan en cuenta que mientras no haya una denuncia es algo que no vamos a poder combatir. ¿Se han tenido ustedes conocimiento que hemos hecho puestas a disposición por esas personas que reparten los papelitos? Pero se ponen porque traen tal vez algún arma o alguna droga. No como tal la denuncia por la extorsión. Sí es muy importante y yo siento que es lo esencial la denuncia. Sí les pido de alguna manera el voto de confianza hacia la seguridad pública. Nosotros todos los días estamos constantemente haciendo operativos. El día de ayer se implementaron 28 operativos en el municipio en un día. Hemos tenido hasta 250, 320 inspecciones por día. El trabajo sí lo hacen mis compañeros, no yo. Mis compañeros lo realizan, lo llevan a cabo. Se han recuperado vehículos, se han hecho puestas a disposición, se han asegurado armas. Entonces yo sé que es muy complicado, pero es necesaria la ciudadanía o el apoyo de la ciudadanía y el trabajo en conjunto con las instituciones que lo estamos haciendo. Y ustedes se pueden dar cuenta, hay muchas detenciones incluso por extorsiones que se van a cobrar. Son de fiscalía, pero al fin y al cabo es para un bien común, que es para todo el municipio, para todo el estado. ¿Tiene reporte de que se hayan acercado con ustedes aquellos transportistas que han recibido algún tipo de amenaza? En algún momento nosotros estuvimos trabajando con las rutas que vienen de Yecapiscla, del área norte. Se les estuvo poniendo como punto de firma en sus lugares donde checan, se habló con ellos para ver cuáles eran los puntos más vulnerables en su recorrido, se les explicó dónde estaban las cámaras para que en algún momento tuvieran algún tipo de incidente, pudieran llegar, estacionarse en la cámara, pedir el auxilio, mandar una georreferenciación, que es la ubicación, la lamentada ubicación, para que nosotros pudiéramos auxiliar de una manera más pronta. Y finalmente, ¿sigue operativa la línea segura de CONCLA, el número telefónico? 735-188-1188. Es importante que también hagan el reporte al 911. El 911 les genera un folio. Ese folio a tema de denuncia es muy importante porque se los van a pedir.